Se trata de una cantidad importante de irregularidades. Uno comenzó a investigar esto porque nos llamó la atención la rapidez y la urgencia con la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería terminar esta obra antes de las elecciones porque creo que es la obra emblemática que forma parte de su campaña electoral, de la campaña electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces uno se encuentra primero con que las obras empezaron antes que la propia adjudicación de la licitación. Tenemos todo tipo de irregularidades, irregularidades en los precios y regularidades en esto de los adicionales porque la ley de obra pública y la ley de compras es muy clara en que los adicionales no pueden superar el 20% del monto total de la contratación y aquí los mayores costos que se terminaron pagando fueron muchísimo más que eso. Estamos hablando de que el Metrobús costó 200 millones de pesos más que lo que estaba previsto inicialmente. La respuesta llama mucho la atención que el ingeniero Dietrich diga que él contrata llave en mano y que le da lo mismo pagar un bidé 100 pesos o 1.000 pesos porque lo importante es cuánto le cuesta la casa. La verdad llama mucho la atención. Él está manejando fondos públicos, no se está construyendo su casa o su concesionaria de autos que era lo que se dedicaba antes de ser subsecretario. Él tiene que velar por el buen uso de los fondos públicos. No puede haber una diferencia en un mismo ítem de 300 pesos, 5.000 y pico y que no le llame la atención. La verdad a mí me parece que es cuanto menos de una gran frivolidad el planteo que hace el subsecretario Dietrich, como le digo, y más aún el jefe de gobierno que directamente niega todo como si aquí no hubiera ocurrido nada, cuando le estamos hablando de resoluciones, adjudicaciones, licitaciones y contrataciones que están publicadas en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de otra manera nosotros no hubiéramos tenido acceso y son nada más que el producto de su acción de gobierno. El gobierno de la ciudad le ha dicho a todo el mundo que el Metrobús de la 9 de julio costó 115 millones de pesos. Yo estoy en condiciones de decirle que superó los 300 millones para ser 3 kilómetros de un carril exclusivo. La verdad, porque ahí es donde está la discusión de política pública. Es el carril exclusivo más caro del mundo. Esto me parece que es más que evidente, porque ni siquiera es la totalidad de un Metrobús. Y el propio gobierno además reconoce ayer en el diario, que es lo otro que me llama la atención, dicen, que en la 9 de julio usamos materiales más caros y en el sur más barato. Como que más importante estéticamente que estén contentos los que pasan por la 9 de julio, es verdad que es una avenida emblemática. Pero en todo caso habría que subir también el nivel en el sur, me parece. Lo que es muy claro es que fue una acción de marketing político decidida en otro lugar, no desde la cuestión del transporte o del urbanismo en la Ciudad de Buenos Aires, sino decidida desde la necesidad política de terminar antes de una fecha, que es la fecha de las elecciones, y eso es lo que explica la rapidez, la aceleración y la gran desprolijidad con la cual se hizo toda esta contratación. Nosotros vamos a solicitar que ahora sí se haga una auditoría de fondo sobre el Metrobús 9 de julio y Corredor Sur, después de todas estas evidencias que hemos presentado, creo que la auditoría institucionalmente tiene que tomar cartas en el asunto, y que se acelere además la aprobación del informe que es muy duro del Metrobús de la Juan B. Justo. Para que usted se dé una idea, Juan B. Justo, por ejemplo, tuvieron que salir corriendo y pagar adicionales para reforzar las paradas porque se estaba hundiendo el pavimento sobre nada más ni nada menos que el Arroyo Maldonado, donde tampoco se había previsto. Es muy duro también el informe que ese sí lo hizo la auditoría y falta que la voluntad política del PRO, en el sentido de aprobarlo en el Colegio de Auditores como corresponde, para que todos conozcamos la versión oficial de esa auditoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!